Por otro lado tengo a Juan Lompard, tripero obviamente, y si tomo Autopista Buenos Aires-La Plata me encuentro con el otro tripero, con Alberto Lampugano. ¿Qué tal Alberto? Buen día. Muy buenos días Fernanda, muy buenos días a todo el equipo allí en la radio y también muy buenos días para toda la audiencia. Aquí estamos en la ciudad de Buenos Aires en este momento cuando han pasado 34 minutos de las 10 de la mañana con una temperatura de 26 grados 2 décimas, pero la sensación térmica está casi en 28. ¿Cómo están ustedes allí en Provincia de Buenos Aires, en mi ciudad natal, la ciudad de La Plata? Muy bien, muy bien, la verdad que por ahí con mucho, viste que acá se siente mucho la humedad. Sí, puede ser, estamos pegados al río y eso es como dice el dicho, lo que mata es la humedad. Sí, 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 sí. La verdad que se siente Alberto, pero bueno, no sé si se van a venir chaparrones para hoy, inclusive está anunciado eso. Sí, está previsto, pero bueno, a mal tiempo buena cara. Sí, 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 sí. Y vos me decías con muchas despedidas también, ¿no? Que hemos tenido, que tenemos, por suerte los colegas. Sí, sí, no solo eso, entre diputados, senadores, Gabriela Miquetti, bueno, en fin, para todos los gustos, ¿no? Y de todos los colores. Que sea que no fue un año de mucho trabajo aquí en el Congreso de la Nación, eso hay que recalcarlo. Pero bueno, entre apurones y otras cosas más, ayer arrancamos, si te parece, con lo que fue la última sesión del Senado de la Nación, donde se sancionó finalmente, se dio la media sanción a lo que fue una resolución del Gobierno Nacional para capacitación obligatoria en materia de género. La denominada ley Micaela fue aprobada por unanimidad y alcanza a funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado. Por ahí me queda un poco la duda si alcanza también a los empleados municipales, porque recordemos que son empleados, si bien de los enteautárticos de cada municipio, hay casi 2.800 municipios en todo el país. Y esto creo que habla de una cantidad muy importante de gente que tendrían que estar incluidos. La verdad que no tuve tiempo de leer lo que es esta ley, pero creo que sí, porque es algo que es necesario en un momento donde la igualdad de género está cada vez más cerca y que la verdad debe ser una realidad, porque así lo contemplan la situación en que vivimos, vemos que la mujer trabaja a la par del hombre, además tiene, es multifunción, diría yo, porque tiene que atender a la casa, a los hijos, al marido, la comida, en fin, todas esas cosas. Pero ya te digo, ya pasó a hacer ley esto también, y también ha pasado a hacer ley con la media sanción que le faltaba en el Senado de la Nación, el proyecto para liberar el precio de papel prensa. Quizás la nota de color o que se esperaba en cierta medida fueron las palabras, al iniciarse la sesión, del senador Juan Carlos Marino, una persona que ha sido denunciado por una empleada de estas empleadas, yo le llamo circunstanciales, porque trabajan en la casa. Así que, bueno, Juan Carlos Marino dijo que es una persona absolutamente inocente, y también leyó un breve descargo al comienzo de la sesión, donde destacó que está sometiéndose a la justicia, pero rechazó de manera enfática la denuncia de Claudia Gebel, y dijo que pone a su disposición los fueros que le corresponden por ser senador de la Nación. Pero también, con respecto a esto, hay que aclarar que ya algunos legisladores salieron a ponerlo sobre el tapete. Por ejemplo, el senador Marcelo Fuentes aclaró que los fueros son colectivos, o sea, que es de todo el cuerpo y que no se puede hacer renuncia al fuero en forma parcial o en forma personal. Esta manera de quitarle los fueros es solamente cuando hay acciones de la justicia que así lo solicita para proceder luego a su detención, tal el caso que nunca se llevó a cabo, no solo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, sino también del expresidente Carlos Menem. También hay otros legisladores que están con un pedido de desafuero, por ejemplo, el senador Alperovich, exgobernador de la provincia de Tucumán, y otros más que en este momento no recuerdo, pero bueno, palabras más, palabras menos. Los fueros quedó totalmente aclarado que corresponden al cuerpo legislativo, ya sea a diputados o a senadores, y no a cada uno de los legisladores que se sientan en su banca, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo queda lo de Marino, Alberto, para resumir? Bueno, digamos que hoy declara ante el juez correspondiente esta empleada, Claudia Gebel, quien va a exponer los detalles ante la justicia, y de esa manera recién podrá tener intervención en el expediente el senador Marino o su profesional que él designe, porque hasta el presente no lo pudo hacer porque no estaba todavía radicada la denuncia en tiempo y forma. Era una denuncia informal, pero a partir de hoy, haciéndole conocer los alcances de la ley para que el que miente o omite información en una denuncia va a tener el peso correspondiente y después de ello, ya a futuro, no muy lejano, el senador Marino podrá hacerse presente en la causa, ¿no?, para saber defenderse y para también exponer lo que él piensa o lo que él cree que ha sido o lo que él realmente dice que así ha sido. Pero mientras tanto, esta es una instancia judicial que viene ahora, por ejemplo, la feria judicial y si no tenés una habilitación de día y hora, no se puede ver un expediente porque está en feria y para tener una habilitación de día y hora se necesita determinada urgencia y este caso, si bien es un caso serio, no necesita por ahora salvar una vida ni un remate ni esas cosas que se solicitan para que se habilite día y hora para poder actuar en una causa, ¿no? Sí, nosotros le consultábamos al radical, al diputado Miguel Vazel otro día que vino al estudio para ver si el partido había tomado alguna medida hasta el momento, o hasta hace una semana exactamente, era muy fresquita la noticia todavía, pero hasta el momento no había nada orgánico por lo cual se comunicaran con Marino, simplemente lo que expresó Vazel es que se debe ir a fondo en la justicia con estos temas y que hay que trabajar fuertemente por el tema de la violencia hacia la mujer, nada más. Por supuesto que es así, Fernanda, porque ya te digo, hace 48 horas atrás el senador Marino intentó, llegándose hasta el juzgado, a ver si podía tomar conocimiento de la causa, pero claro, no estaba lo que va a estar a partir de hoy cuando se presente la señora Claudia Gebel a exponer directamente la denuncia en contra del senador Marino y ayer sí se le ha trasladado a las partes, bueno, y veremos en qué consiste. Mientras tanto, vale la pena aclarar que por lo menos todas las denuncias de acoso que se instancian aquí dentro del Congreso de la Nación, como la mayoría también, son palabra contra palabra, nunca hay pruebas, nunca hay un montón de cosas, nunca se pescó infragante, por así decirlo, al hombre o a la mujer también, porque la mujer también puede ser acosadora. Pero digamos que esto es muy difícil de comprobar, es muy difícil, pero ¿quién no ha sufrido, lamentablemente, en carne propia, una situación así? Sí, sí, sí. Sobre todo en uno de los tres poderes que son donde priva la necesidad de trabajo y también pasa lo mismo con el mundo del espectáculo, yo que vos sabés, estuve como interventor en lo que hoy es Telefe y bueno, si bien eran otros tiempos, también se conocía algunos casos, ¿no? Pero a cambio de trabajo, mirá, vamos a cenar, a bailar, a lo que fuera, ¿no? No, pero eso es una atrocidad que creo que hace rato se tendría que haber cortado en este país porque realmente es una total falta de respeto, ¿no? Uno puede hablar con una persona y todo tiene un límite, un país, un cuadro, así que creo que esto merece que sea tratado como corresponde y por supuesto con el castigo que por lo menos lo que marca la ley últimamente es una... se habla de ocho años para arriba y bueno, finalmente veremos qué es lo que pasa. ¿Te puedo hacer? Sí, no, te quería hacer un paréntesis, una consulta, hablando un poco del ambiente artístico, porque vos en estos días sabemos que sos, a veces que concurrís a lugares donde te, digamos, rozás y estás en contacto con gente de la farándula. ¿Qué es lo que se comenta, Alberto, fuera de lo que es un portal de noticias, que es lo que por ahí nos llega a nosotros como la noticia, los testimonios, bueno, la colectiva de mujeres argentinas o alguno que otro que quiere hablar, pero, digamos, entre bambalinas, en un bar, en un restaurante como el que vas vos que por ahí se cruzan, ¿qué es lo que se comenta y qué reflexiones has escuchado en estos días sobre este tema? Para conocer un poquito más, digamos. Sí, en general las opiniones, los comentarios son más o menos lo mismo. Lamentablemente hay gente en los equipos de producción que suelen, sí, tirarse el lance de saber, ay, sí, mirá, vos sos muy bonita, vos vas para esto, vos vas para aquello. Y bueno, todas esas cosas que pasan donde hay una sed de, digamos, de protagonismo, de exhibir, se cree que mucha gente, muchas personas se creen que es cuestión de fama, es cuestión, no, y es todo muy efímero en la vida. Y fíjate, si no, el caso de Juan D'Artes, que se acaba de ir del país a vivir a Brasil, y bueno, con una denuncia de acoso de quien en ese momento era una niña con 16 años, y no voy a echarle la culpa a los padres, pero también los padres tienen que tener la responsabilidad de dónde y con quién, cómo, cuándo están sus hijos. Pero bueno, a veces se recurre a esa, cómo se puede decir, a ese pretexto unidizo de decir, no, pero yo le confié en mis hijos, no. Claro, la confianza, y la confianza en un medio tan importante, Alberto, porque todos se enfocan en que la productora era de, no sé, la manejaba Greenback, Tinelli, sí, pero el canal que lo transmitía al programa era el 3, o sea, digamos, no estamos en un programa de cable, en un canal que por ahí no es muy conocido, viste, algo, no, estás jugando en la primera liga, qué te vas a imaginar que suceden estas monstruosidades, que iba a pasar esta chica a esto, como así también ahora están denunciando que aparentemente había otro productor que acosaba a otro joven, o sea, digo, ciertas cuestiones que iban sucediendo que los padres por ahí dicen, no, pero sí, escúchame, están en Canal 3 estos pibes, ¿cómo no voy a confiar? ¿o no? Porque a veces uno tiene esa imagen, viste, de que, ah, está en tal medio, no, pero en tal medio no pasa. No, no, yo creo que impoluto no es nadie, ni nada, pero creo que también tiene mucho que ver la exposición mediática, el mareo, el decir, ay, sí, no, yo estoy, yo viajo, yo esto, yo el otro, el yoísmo, creo que se impone y facilita un poco la cosa. Pero es una atrocidad, lo estamos viendo en personas que han surgido de la noche a la mañana, con una cámara que parece que los televisores vienen con esa figura incorporada cuando vos lo compras. Pero bueno, yo creo que todo esto hay que tener una madurez, siempre digo que somos un país de apenas 210 años de existencia, y que nos falta mucho, pero no es imposible poder llegar a tener un grado de cultura, una capacidad, una capacitación, en fin, de ser muchos mejores, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre creo que el individuo tiene que buscar eso. Sí, sí. Alberto, para retomar, estabas con el tema de Marino, para cerrar lo legislativo, ¿queda algo más? Porque si no nos metemos con alternativa federal. Bueno, te digo que para cerrar el tema legislativo aquí en el Congreso de la Nación, ya prácticamente no hay, o sea, no hay ya comisiones por el resto del año, se habla así de lo que ha quedado pendiente, digamos, la materia que te llevaste a marzo, no, en este caso es la materia que los legisladores llevaron a febrero, porque si bien aquí en diputados tuvo media sanción en general, me estoy refiriendo a la ley de violencia en el fútbol, mal llamada ley, barrabrada, que no se pudo tratar en particular, en general está aprobada, tiene la media sanción. Perfecto. Y el Senado no la quiere tratar hasta el año que viene, más precisamente para el mes de febrero, donde aquí está la privicia. Aparentemente el Poder Ejecutivo Nacional decretaría sesiones extraordinarias en el mes de febrero, porque no queda solamente esta ley de violencia en el fútbol, sino también la ley de financiamiento a los partidos políticos. Perfecto. Es fundamental, muy clave para las próximas elecciones, cuando ha habido, para todos los gustos y para todos los colores, manejos fraudulentos en las campañas para cualquier partido que estemos hablando. No quiero poner a todos en la misma bolsa, pero la gran mayoría, hasta el oficialismo, ha tenido algún que otro dolor de cabeza por, por ejemplo, que un monotributista esté donando 80.000 pesos. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, tengo pocas palabras. Sí, sí, sí. Perfecto. Para como reor... Está buenísimo que se ordene un poco toda esta cuestión, ¿no? Y además que los ha desfavorecido en imagen a muchos. ¿Cuántas veces escuchamos este año que las encuestas caen porque fulanito está involucrado en, ¿no?, las cuestiones estas de campaña con los aportantes truchos. No, por supuesto. Porque les daña la imagen, o sea, digo, está bueno que se vaya como encauzando todo este tema. Claro, además hay que aclarar una cosa para la audiencia también. Si bien, las campañas políticas, lo que es radio, televisión y algunos que otros medios gráficos, están subvencionadas por el Estado Nacional. Por eso es la pelea de la famosa pauta, a ver quién agarra más, a qué, sobre qué candidato lo vuelca. Sí, sí, sí. Pero tendría que haber, sí, por ejemplo, si el Estado destina un millón de pesos, ese millón de pesos tendría que ir, no diría en partes iguales, pero sí de acuerdo a la promoción o a la cantidad de avales que presenta cada partido. Claro, claro. Bueno, Alberto, ¿esto quedaría para febrero, entonces? Aparentemente sí. Vamos a esperar que el Poder Ejecutivo, o sea, de parte de Presidencia de la Nación, se saque el correspondiente decreto previo a darlo a conocer, por supuesto, a la opinión pública, luego será publicado en el Boletín Oficial y ahí sabremos de esta gran posibilidad de que se sesione aquí en el Congreso de la Nación en el mes de enero en ambas cámaras. ¿Enero o febrero? Perdón, febrero. Febrero, y hablaste, no de una sesión, hablaste de varias. Sí, queda, por ejemplo, en las dos cámaras queda totalmente la ley de financiamiento a los partidos políticos. En cuanto a la ley de seguridad en los espectáculos deportivos, más precisamente el fútbol, falta tratar en particular artículo por artículo, que son 40 lo que dice esta ley aquí en Diputados. Esa misma ley, una vez con la media sanción completa, va a ser girada a senadores donde ellos ya dicen que tienen algunas reformas para hacer, con lo cual esta ley, con medios sanción de diputados, estaría pasando en febrero al Senado, pero el Senado le introduciría tres o cuatro objeciones, con lo cual volvería a diputados para tener la sanción definitiva y ser elevada al Poder Ejecutivo para que se promulgue o se vete, pero creo que a todas luces va a ser promulgada. Bueno, ahora sí, vamos al lanzamiento de Alternativa Federal. Sí, en realidad es algo que estuve ayer a la tarde allí, luego de un brindis que brindara Pablo Koziner, que es el presidente del Interbloque Argentina Federal. Y bueno, fue algo que hasta ahora no se había visto. Teníamos alrededor de más de 150 dirigentes, legisladores, intendentes, y a este espacio peronista, no kirchnerista, se acaba de agregar un nuevo gobernador, y me estoy refiriendo a Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Tenemos un audio, con las palabras, tenemos varios, pero es muy importante escuchar lo que dice Sergio Massa. ¿Podemos? Sí, sí, cómo no, Alberto, lo escuchamos. Lo más importante es que sumemos a la mayor cantidad de argentinos para construir una alternativa, para devolverle la esperanza a millones de argentinos que se desilusionaron con un cambio que no fue y con un país que no arranca. ¿El Partido Justicialista de Gioja también está llamado a venir acá? Nosotros, más que a los dirigentes, a lo que estamos convocando es a los votantes opositores que quieren un nuevo gobierno para la Argentina. A decirles que tenemos la vocación de construir una nueva mayoría, que tenemos el desafío de que esa nueva mayoría recorra el camino de la producción, del trabajo, que cuide a los jubilados, que no tengan que andar corriendo atrás de la corte, atrás de un juicio, pero sobre todas las cosas que construya para la Argentina el desarrollo federal, la idea de que de Jujuy a Tierra del Fuego cada argentino pueda sentir que tiene oportunidades, que la educación, que el trabajo, que la economía popular son parte de un proyecto de desarrollo económico para el país. Sergio, ¿qué puntos hay que pulir para lograr la unidad? La unidad hay que construirla con la gente, la unidad hay que construirla no entre dirigentes, sino convocando a los argentinos a construir una nueva mayoría, a darnos políticas de Estado, que la educación, que las jubilaciones, que la política de trabajo, de empleo, sean parte de las políticas de Estado que los argentinos recorramos por 30 años. El gobierno defraudó a la gran mayoría de los argentinos, a los que los votaron y a los que no los votaron. Y tenemos que pensar la Argentina de mañana. Empieza el 2019 y en el 2019 tenemos que construir un nuevo gobierno para empezar a recorrer ese país que pretendemos que es el país del trabajo, el de la producción y no el de la timba. Usted dijo que este gobierno ya fracasó a pesar de que falta un año. Si ustedes ganan las elecciones, ¿les da miedo la herencia que pueden llegar a recibir? Mire, hay que gobernar asumiendo que la herencia es sin beneficio de inventario. Hay que sentarse con el Fondo Monetario Internacional, hay que encarar claramente y con sinceridad la renegociación de ese acuerdo, no da para más, lo dice desde Melconian hasta el economista más progresista de la Argentina. La Argentina eligió el camino equivocado, este gobierno equivocó el camino y lo que tenemos es que llevar a la Argentina al camino de la producción, el trabajo, las exportaciones, la educación en un mundo en el que los trabajos cambian. Las máquinas que ustedes tienen no son las máquinas que usaban hace 10 años y no son las que van a usar nuestros hijos. ¿Por qué la gente le tiene que creer a esta alternativa federal, Sergio? Porque estamos haciendo el esfuerzo de convocar a radicales, peronistas, progresistas, partidos provinciales, vecinalistas, a construir una nueva mayoría para la Argentina. Tenemos la convicción de que Argentina necesita un acuerdo económico y social, de que el nuevo gobierno de la Argentina va a necesitar de todos. Esto no lo arregla un Mesías. ¿Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie? Lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, no lo arregla un Mesías. Muy claro, Sergio Massa, enfocando en las jubilaciones también, es su fuerte. Es un poco el fuerte de él, ¿no? Cuando uno hace una retrospectiva lo puede ver como un ícono, ¿no? Por lo menos en el mandato donde estaba Néstor, creo que era que él estaba ahí con ANSES, me acuerdo, ¿no? Sí, lo importante también es recalcar que no se está hablando de un partido político, sino de la convocatoria de todos aquellos argentinos que se quieran sumar a trabajar, que se quieran sumar con algo que vale la pena recalcar. Hace rato que yo no escuchaba a alguien hablar de lo que es un baño de humildad. Y creo que por ahí pasa la cosa. La gente ya está cansada de un partido en sí. O sea, la gente quiere que los gobiernen, que les den lo que se merecen, y no tener que estar mendigando. Entonces, creo que también es muy claro el momento de sentarse, hablar con el FMI y decirle, señores, nosotros no podemos asfixiar a la gente más de lo que se la está asfixiando. Tenemos que dejarlos que respiren para que trabajen, para que produzcan. Y creo que por ahí el secreto está en que se siguen sumando gobernadores y se está logrando una fuerza como esa alternativa federal para poder llevar un plan de gobierno que no sea culpa de un partido, sino de todos los que se han involucrado y se van a seguir involucrando en esto. No sé cómo lo ves vos. Sí, a mí me resulta interesante escucharte, Alberto, qué se viene a nivel nacional, lo veo a los gobernadores. Ahora, ¿qué pasa con el tema de esta idea de desdoblar las elecciones también que está circulando, no? ¿Tenés alguna novedad al respecto? Mira, yo me hago cargo primero que nada de lo que te voy a decir ahora. Ayer, como estuvimos con un brindis con el diputado Pablo Kociner, con el cual yo trabajo, éramos muy pocos, pero en un momento yo me animé cuando él, esto fue antes, ¿no?, de ir a la Casa de Córdoba, y le pregunté, le digo, Pablo, ¿será posible lograr una unidad, más que nada con el peronismo, para dar un ejemplo? Y me dice, ¿qué tipo de unidad me dice? Entonces le digo, a mí me parece que José Luis Gioja, una persona con capacidad, con historial, con experiencia, no puede quedar afuera, pero que también en las condiciones que está dirigiendo al Partido Justicialista, no es ir apto, no tiene convocatoria, porque en la mesa chica tiene casi todos dirigentes gremiales, y lo último que incorporó fue a Hugo Yasky, a otro señor, otro sindicalista de otro gremio, y me dice, mira, nosotros vamos a estar haciendo todo lo posible. Es más, dice, a partir de enero, los vamos a empezar a citar a estas reuniones. Si vienen, bueno, hablaremos, discutiremos, veremos cómo se le busca la vuelta, pero lo importante en esto, que ahí fue donde arrancó esta frase, es que todos tengamos un baño de unidad. Usted fíjate que hoy en Alternativa Federal no hay un candidato, o sea, no hay un candidato señalado, me refiero, ¿no? Eso se va a elegir como corresponde y en su momento. Hoy es trabajar por la Argentina, ponerle fin al gobierno nacional que tanto se viene equivocando, creo que de 10 ha errado 9, y a mí qué me ha pasado, por ejemplo, yo lo reconozco, yo lo voté, pero lo voté quizás pensando que no exista nunca más un gobierno como el anterior. Me pude haber equivocado, lo asumo, pero también tampoco quiero que, qué es lo que le estamos dejando a los jóvenes, que cuál es el futuro, vivir de los planes sociales, no puede ser, hay que crear fuentes de trabajo, hay que crear institutos de educación, un montón de cosas que aparentemente hoy el Fondo Monetario Internacional está diciendo al Estado, no a esto, no al otro, no a la escuela, la enfermería, un montón de cosas para recalcar. Entonces, por ahí nos queda siempre esa esperanza de poder lograr un acuerdo entre todos los argentinos que yo no lo veo como algo imposible. Bueno. Bueno, Alberto, te agradecemos, seguramente, no sé si mañana tendremos comunicación, y si no, te digo Feliz Navidad ya. No, no, sí, con todo gusto estaremos nuevamente en contacto y veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Estas horas son definitivas, hemos visto cómo lamentablemente de a poquito el dólar sigue subiendo, y bueno, todas esas cosas que nos preocupan, porque lamentablemente la mayoría de los industriales, los fabricantes, si trabajan con harina, te dicen, aumentó el dólar, pero aumentó la harina por eso. Y no, la harina aumenta porque se viene la fiesta, hay que elaborar pan dulce, el pan para la mesa, hay un montón de cosas, y entonces esa famosa viveza criolla nos está matando también, porque eso hay que reconocerlo. Sí, acá vinieron comerciantes de acá de calle 8 y 9 y a Yacencias, y de paso te decimos para que comentes, por si alguien quiere venirse a La Plata, hoy jornada de descuentos todo el día en el centro, y el día domingo esperando la Navidad es otra jornada de descuentos todo el día aquí también en el centro platense, como también lo hace calle 12, como también lo hacen los hornos. Así que Alberto, hay que arreglársela de alguna forma para remontar este difícil año que se está viviendo. Vos lo has dicho con el tema del dólar, cuando uno ve cartelito riesgo país también alucina, y se retrotrae de la rúa, y la verdad que no queremos que esto termine mal, o sea, que cada vez sea peor, así que ojalá que se revierta esta cuestión de la economía. Sí, yo creo que la unidad se puede lograr no solo también con el baño de humildad, sino también dejando de lado fanatismo y ciertas cosas porque a mí me fue bien, yo quiero que me siga yendo bien en la vida. Esto es un sube y baja, pero hay que mirar siempre al más necesitado, por supuesto, ¿no? Alberto. El jubilado y todo lo que conlleva a la gente que más necesita, ¿no? Pero la frase baño de humildad es de Cristina. Y sí. O sea, ¿es todo un dato? Que estos hombres tomen la frase de Cristina es un datazo. Yo creo que sí, porque vos fijate que este sector que empezó siendo nada más que cuatro personas, hoy, ya te digo, ayer no entraba un alfiler, ni siquiera los que estábamos trabajando. Sí, mucha gente que pasaba también acá por la avenida Callao, se detuvo. Y bueno, creo que esto, ojalá, ojalá sea para bien del país. No digo para bien de Pedro, de María, de José o mío. Bueno, digo que ojalá sea para bien al país. Y como cierre te dejo esa frase de John Fisher al Kennedy, un hombre tan querido, tan recordado, tan capaz, que dijo que no solo tenemos que mirar qué país le dejamos a los hijos, sino también qué hijos le dejamos al país. Sí. Sí, y yo te cierro con otra célebre también, ya que hablamos de espectáculos hoy. ¿Qué país le dejamos a Mirta Legrán? Bueno, Alberto, célebre también para los argentinos ella, ¿eh? Aunque a algunos no les guste y digan que la odian, ¿viste? No, por supuesto. Otros la queremos. Pero, ¿qué te parece? Ojalá yo llegara a esa edad y tener la lucidez de tener un montón de cosas que a esas allá ya no corren más. ¿Sabes qué? Pero bueno, así es que estamos en esta bendita Argentina. Bueno, Alberto, mañana, si Dios quiere, nos encontramos, ¿eh? Dale, un beso grande para todo el equipo, para toda la audiencia, y bueno, será así, Dios quiere, hasta el día de mañana. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estamos, ¿eh? Alberto Lampugano, desde el Congreso de la Nación.